¿Cuál fue la reacción del nacionalismo puertorriqueño a una humillación internacional que quiso hacernos el imperio norteamericano, del cual somos desgraciadamente una colonia desde el 1898. Quisieron engañar al mundo, haciéndoles creer que los puertorriqueños éramos colonizados por consentimiento, diciendo que en el 1952 los puertorriqueños libremente habían decidido por el estatus colonial que padecemos. Eso era una humillación, poniéndonos ante el mundo como esclavos por consentimiento. Decidimos de desenmascarar ante el mundo ese engaño, ellos llevaron eso a las Naciones Unidas, a la Asamblea de las Naciones Unidas, diciendo que los puertorriqueños éramos colonizados por consentimiento, que habíamos votado libremente. Los nacionalistas, yo estaba ahí, yo tenía 22 años de edad, decíamos que Puerto Rico no podía votar libremente porque solo los libres pueden votar libremente, y desde el 1898 Puerto Rico no es un país libre, ni controlamos los poderes. Todos los poderes están en manos del gobierno y los intereses norteamericanos, hasta la inmigración, todo está en manos de ellos. Nos imponen el servicio militar obligatorio. Del 49 al 51 yo estuve en una prisión de ellos, porque un tribunal de ellos me sentenció a dos años de prisión, porque querían usarme a mí para matar coreanos. Ellos invaden a mi país, masacran a mi gente y todavía pretendían que yo fuera a servirles al ejército de ellos y matar coreanos. Rehusé y me sentenciaron a dos años un día y a otros jóvenes conmigo, a otros jóvenes puertorriqueños. El 1 de marzo de 1954 fue nuestra respuesta a ese engaño que ellos querían perpetrar contra el mundo entero, contra la ONU, contra su propia gente y contra mi gente. Y fuimos cuatro jóvenes nacionalistas, entre ellos una mujer, Lolita Lebrón, y dos otros jóvenes, Irving Flores Rodríguez, Andrés Figueroa Cordero y yo. Fuimos ese día a Washington, hicimos una demostración armada dentro del Capitolio del Imperialismo Norteamericano. Y por supuesto, luego estuvimos unos cuantos años, más de 25, en las prisiones, por ese acto en defensa de nuestra dignidad nacional puertorriqueña y dignidad latinoamericana y caribeña. Me siento bien cuando uno ofrece su vida por la dignidad de su pueblo, que es la dignidad de tu propia familia, porque la familia de uno es parte de ese pueblo. Cuando se lucha por el pueblo, se lucha por la familia. Cuando se traiciona un pueblo, se traiciona la familia. Igual que cuando se traiciona una patria, se traiciona al hogar de la familia a la cual tú perteneces. Yo me siento bien de que, pese a que era jovencito, estuve dispuesto a ofrendar la vida por mi pueblo. Y cuando uno hace un acto de dignidad, no tiene que arrepentirse, jamás. Jamás estará arrepentido del primero de marzo de 1954. Al contrario, me siento en armonía conmigo mismo. Me siento que me respeto a mí mismo, porque he luchado por mi pueblo, por los derechos de mi pueblo a ser libre y eso me hace sentir bien, más que cualquier cuestión material, porque mi espíritu se siente en armonía conmigo mismo. Si tuviera que hacerlo, volvería a hacerlo. Yo quisiera que en el mundo se viviera en armonía, en paz, en respeto, pero mientras haya imperios que saquen a otros pueblos y humillen a otros pueblos y masacren a otros pueblos, como el imperialismo norteamericano ha hecho a través de Latinoamérica, donde han asesinado a miles de latinoamericanos. En Panamá, en el 1989, asesinaron a 3.000 panameños. En Santo Domingo, los marinos de guerra norteamericanos, bajo órdenes de Lyndon Johnson, asesinaron a más de 8.000 dominicanos. En Chile, que el Rengi Cris en el Este hasta se jacta, el charlatán hombre este, de que él tuvo que ver con poner a Pinochet y el asesinato de Salvador Allende. Y podemos mencionarte así unos cuantos. Mientras exista eso, los pueblos tienen derecho a defenderse como sea necesario, como sea más eficiente en el momento. Los que no tienen derecho a invadirnos ni a violentarse contra nuestras vidas son los imperios y los saqueadores de pueblos. Esos no tienen derecho, pero uno tiene derecho a defenderse, a defenderse como sea necesario contra esos atropellos, contra esos crímenes. Ahora mismo, en los países árabes están matando miles de niños con los drones esos y los bombardeos. Por supuesto, dicen democráticamente, nos asesinan democráticamente, pero tú no puedes levantarle la vista porque estás cometiendo un acto de terror. Tú sabes, no, no. Tenemos derecho a pelear para atrás. Tenemos derecho. Que sintamos orgullo, que hemos siempre combatido. El puertorriqueño ha combatido por su libertad aún el 23 de septiembre de 1868, bajo el régimen español. Combatimos y tenemos el grito del aire, que es el grito de independencia y de lucha. Hemos combatido el imperialismo yanqui, nos han encarcelado, nos han perseguido, nos han masacrado, nos han asesinado, pero estamos combatiendo. Y ya llevamos como 116 o 117 años de colonia, pero no han podido destruir nuestra identidad latinoamericana, ni nuestro orgullo de quienes somos. Ellos controlan todos los medios masivos de comunicación, controlan nuestra vida personal de miles de puertorriqueños y han logrado destruir a unos cuantos de nosotros, pero no han podido destruirnos a todos y hemos luchado. No solo fuimos nosotros los que fuimos a Washington el 1 de marzo del 54, también en el 50, cuando la insurrección en Puerto Rico, dos puertorriqueños fueron a la Casa Blal en Washington, cuando Truman, aquel que tiró las bombas atómicas, que asesinó a miles de seres humanos en Hiroshima y Nagasaki, fueron dos puertorriqueños allá y tirotearon, ahí en defensa de nuestra dignidad. Allá, en las entrañas del monstruo imperialista, se han formado organizaciones clandestinas puertorriqueñas, Fuerzas Armadas y Liberación Nacional, luchando, luchando. Estamos en desventaja, porque ellos tienen las almas y todo, pero no tienen más corazón que nosotros. Y hemos luchado. Yo estoy orgulloso de mi pueblo y que nos sintamos orgullosos y miremos a cualquiera de cara a cara, no tenemos que bajarle el rostro ni la mirada a ningún gringo ni a nadie. ¿Entiendes? Eso es lo que le digo a los jóvenes, sentirse orgullosos, porque quien pierde su orgullo, hasta una cucaracha lo domina. Pero si tienes orgullo digno, no hay poder que te haga ajastrar por piso. ¿Entiendes? Mi consejo a los jóvenes puertorriqueños, tengamos fe en nosotros mismos y respetémonos a nosotros mismos. Y luchemos. Es nuestro derecho. Y junto a los pueblos latinoamericanos, porque somos parte de esa gran patria. Yo podría ser... Yo no acepto la ciudadanía. Ellos nos impusieron su ciudadanía en 1917, pese al rechazo del Parlamento puertorriqueño. Yo no acepto su ciudadanía. Por eso es que no uso su pasaporte y no puedo ahora salir a países exteriores, porque ellos nos impusieron que tenemos que salir con su pasaporte. Y yo no uso el pasaporte de ellos, porque no reconozco su ciudadanía. Yo soy puertorriqueño, ciudadano puertorriqueño. De gringo no tengo ni un pelo. De Latinoamérica lo tengo todo, latinoamericano. Me sentiría bien ser venezolano, panameño, cubano, ecuatoriano, guatemalteco, cualquiera, pero jamás anglosajón. Soy puertorriqueño, soy latinoamericano, soy caribeño. Y creo en el derecho a mi pueblo por su independencia. Y lucharé hasta mi último momento por esa independencia y soberanía. O por la independencia y soberanía de cualquiera de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Claro que vale la pena luchar si quieres que la vida tuya signifique algo. Claro que vale la pena. Mientras más tú te dediques a tu gente, más vale tu vida. Tu vida no vale por cuánto tienes en el bolsillo. Tú un mono, un chimpancé puede tener miles de millones y no deja de ser chimpancé. El hombre vale por lo que es, no por lo que tiene, por lo que es. Y si te sientes satisfecho contigo mismo de que estás cumpliendo con tu pueblo y contigo mismo, eres feliz. Eres feliz. Eres feliz. Aquel que le hace daño a otros por intereses mezquinos, ese no es feliz. Puede tener todo, pero no tiene lo que más cuenta en el ser humano, su humanismo y sus valores morales, que valen más que los otros valores. Yo sé que en el capitalismo el dólar lo es todo. El dólar lo es todo. Y eso ha creado las situaciones que crea de egocentrismo, de egoísmo, de matarse uno por otro, por un par de pesos, o lo que sea. Yo si levanto un alma, es para defender la dignidad de mi pueblo o de mi familia, que es lo mismo. Pero por dinero, jamás. Y me siento bien. No valgo por lo que tengo en el bolsillo, sino por lo que llevo en la mente, el corazón y la conciencia. Esa es la riqueza mayor para mí. Y me siento bien. Puedo mirarme a mí mismo. Y muchos hombres no pueden ya mirarse a sí mismos, porque si ven lo que hay en ellos, se abochornarían. ¿Te entiendes? Que cada quien pueda mirarse a sí mismo, no hay mayor satisfacción. Y respetarte a ti mismo. ¿Te entiendes? Claro que me siento bien. Y gracias le doy a mi padre, que fue nacionalista, y gracias le doy a todos aquellos que me ayudaron a formarme como quien soy. Tuve 28 años en las cárceles, pero siempre como un hombre libre. Y hay hombres que caminan por ahí con cajitos de lujo, con cadenas más grandes que las que me tuvieron en la prisión de Alcatraz. ¿Te entiendes? Así que fui en la cárcel, pero siempre un hombre libre. Un hombre libre.